Bueno, pues volvemos otro día más con nuestra sección de bizcaínos en el extranjero. En este caso también seguimos sin salir de la NFA y en el día de hoy pues tenemos a Ane Olaeta, que no está en el extranjero, que está en Guernica porque se ha vuelto ya, pero ha estado los últimos tres años en California. Ahora nos va a contar su experiencia. Buenos días, Egunon, Ane, ¿qué tal? Hola, Egunon, muy bien, ¿y tú? Pues bien, también, aquí ya sabes, la primera pregunta con el confinamiento y con esta etapa de emergencia sanitaria es siempre la misma. ¿Todos bien? Todos bien. Bueno, eso es siempre una fortuna. Siempre empezamos preguntando lo mismo y es un poco alrededor de tus inicios en el baloncesto. ¿Qué recuerdas tú? ¿Cómo te llega la unión con el deporte del básquet? Bueno, pues yo empecé haciendo gimnasia rítmica primero y luego todas mis amigas se apuntaron al baloncesto. Pues yo dije, pues yo también me voy a apuntar, pues en la ICASTOLA, como siempre. Y pues desde allí ya, luego jugué al fútbol también un año, pero ya dije que en baloncesto y entonces ya dejé los otros dos deportes y pues hasta ahora. Lo que sí tenías claro es qué deporte ibas a hacer, ¿no? Porque gimnasia, fútbol. De todo. Había que probar de todo. Bueno, y dices que empiezas en la ICASTOLA y me imagino que tendrás recuerdos de esos primeros momentos a la ICASTOLA. Compañeras que supongo que seguirán siendo amigas o por lo menos que seguirás manteniendo relación con alguna de ellas. Pues sí, pues la verdad que después de estar en la ICASTOLA fuimos a un club, Guernica, y solo yo y otra más seguimos y hasta hoy pues solo ella y yo seguimos desde chiquis y... Pero sí que tengo buena relación con las demás también. Pero aquellas ya se dedicaron a otro deporte o no se dedicaron a nada más. Bueno, y entrar en el club de Guernica, ¿cómo es? Porque, bueno, pues para todo Guernicarra, ¿no? Y en este caso, sobre todo en sección femenina, entrar en el Guernica, joya, es un orgullo. Pues sí, ahora mucho más que estamos en... Bueno, que estar en el Liga Femenina y todo eso. Pero yo me acuerdo que para entrar al club había que ir a unos entrenamientos que se llamaban las pruebas de Guernica. Y un montón de gente pues muy nerviosas y así, pero tengo buenos recuerdos. Siempre positivos, ¿no? Sí. De esos primeros años, ¿te acuerdas de alguien, de algún entrenador o compañera o algo? ¿Algún recuerdo que te tenga la mente así rápido? Pues mi primer entrenador cuando entré, pues no sé si era Josema o Kaiska, pero sí, sí que tengo buenos recuerdos de esos años que jugué en Guernica. Me lo pasé muy bien y mi compañera con la que siempre estaba ha sido Leiro Galde y pues tengo una relación superbuena con ella todavía y es lo mejor al final. Totalmente. ¿En qué categoría entraste en Guernica? ¿Infantil? ¿Mini? Pues me acuerdo que todavía no era mi edad de entrar en el club, pero ya me subían con las, no sé si eran cadetes creo, y me subían con las cadetes, con las mayores, pero yo no tenía, no sabía nada, yo decía, bueno, pues ahí voy a ir como, pero bueno, nada. Pero sí, yo creo que entré en cadetes, primer año de cadete, luego ya al club, club, quiero decir a un equipo. Y desde el primer momento, lo que tú dices, compartiendo con mayores, o sea, que es algo que bueno, luego te ha sucedido pues muchas veces más, ¿no? Luego hablaremos de tu debut en Liga Feminina 1 y todo esto, pero joe, el tema de estar con más mayores te ha sucedido varias veces. Sí, bueno, yo iba muy nerviosa con las mayores porque decía, ay, yo aquí, pequeña, pequeña, bueno, pequeña no, pero pues no sé, menor que ellas, entonces, pero sí, ha sido, siempre me ha gustado ir con las mayores para aprender de ellas, siempre ha sido una buena experiencia. Desde el primer momento también, los domingos por la tarde ocupados, ¿no? Selecciones y todo esto. Sí, había que ir a la tecnificación, pero bueno, yo iba contenta, a veces la siesta y eso, y quería salir con las amigas, pero bueno, pero siempre quería estar en la tecnificación, no quería fallar y pues siempre quería estar en la selección de Vizcaya, entonces había que ir. ¿Qué te acuerdas de la primera llamada a la selección o algo del estilo? Porque, pues eso, muchas veces solemos preguntar y hay gente que lo guarda con muchísimo cariño ese recuerdo. No me acuerdo y yo estaba en San Fidel, en mi castola, y me llamaron por primera vez y me acuerdo que estaba súper contenta para ir a la tecnificación y hay doscientas personas ahí, pero bueno, sí, sí que fue un subidón, porque eres pequeña y dices, wow, me acaban de llamar, no sé qué, pero sí. Y bueno, también luego creo que te llegó la oportunidad de estar con Euskadi o no te llegó. Bueno, pues eso fue, creo que fue en la selección de cadetes que no pude jugar el campeonato de Euskadi porque tuve el tobillo fatal y me acuerdo que no pude jugar, pero luego me ayudaron a que me metieran en la preselección pues para verme porque, pues no sé, yo creía que tenía nivel pero no sabía tampoco, llegué ahí y qué nervios también, bueno, mucha presión hubo ahí en esa selección también. No tenía ni nada. O sea, que por lo que veo, tú lo de los nervios siempre lo has tenido presente, ¿no? Siempre, siempre, ahora también, ¿eh? Sigues con ello a tope, incluso después de tantas, tantas cosas que te han pasado y cosas muy importantes y buenas y sigues con ello, ¿no? Bye, bye, siempre. Bueno, vas a... ¿Eh? No me acostumbro. No te acostumbro. Bueno, vas ascendiendo después Ligas Vascas, me imagino en cadete, también en Junior después. Bueno, ya empieza un poco el tema de la competición, ¿no? O sea, ya hay que entrenar más o entrenar más duro y no sé con qué te quedas de esos años, pues en Guernica, por supuesto, en los que estuvisteis ahí compitiendo en Liga Vasca. Sí, mi mejor año fue el último que estuve aquí, en Junior de Liga Vasca, con Josema y, bueno, pues que eso no era solo un equipo, sino que teníamos como, no sé, era como una familia y nos llevábamos bien en el campo y fuera del campo y es el mejor recuerdo que tengo, que todavía tengo una muy buena relación con las jugadoras y con el entrenador. Me lo pasé muy bien, no fuimos al campeonato de España, pues porque perdimos en la final, pero yo me lo pasé genial y ese ha sido mi mejor año. Bueno, eso te iba a preguntar también, el tema de los campeonatos de España, no sé si en Cade te tuviste oportunidad o tampoco. No, nunca he tenido la oportunidad. ¿Y es algo que se te queda ahí muy esto o realmente...? Un poquito de espinita ya tengo, pero bueno, me quedo con la experiencia del campeonato de Euskadi de Final Four con mis amigas y que me lo pasé muy bien y... Ya está, eso. Ya está, claro que sí. Me decías que ese año último de Junior fue el mejor. Es un año en el que tú tuviste un montón de experiencias. Ya habías debutado, pero bueno, tuviste ahí otra vez el tema de Liga Femenina 1. Me imagino que también jugarías muchos partidos con el Primera Nacional. ¿Cómo fue ese último año? También coincidiendo con segundo bachiller, que no deja de ser complicado por la SELE, pero bueno, ¿cómo fue ese año? Bueno, pues ese año fue... Yo creo que fue uno de los mejores años que he estado en Euskadi en general. Y bueno, pues subir con Liga Femenina, estoy muy agradecida a Mario y por la experiencia y por la oportunidad que me dio en su día. Una experiencia genial. Luego subir con Primera Nacional también fue muy divertido. Era un grupo de chicas que eran mis amigas también. Entonces, pues era genial ir con ellas a entrenar y a jugar. Luego, ¿los estudios bien? Bueno, saqué bien todo, así que genial. Pero sí, ese año, no sé, fue muy bueno antes de irme. Por lo que veo, o sea, tus mejores recuerdos son siempre relacionados con las personas, ¿no? Y con cómo de bien te lo pasaste y lo que lo disfrutaste. Porque a pesar de esa competición, ganar o perder, lo que tienes claro, por lo que veo, es que lo más importante es disfrutar del camino con la gente, ¿no? Pues sí, yo creo que lo más importante que me ha dado el baloncesto son las personas que he conocido. Y pues sí, ganar, hombre. Claro que no le gusta a nadie perder, pero vamos a recordar los buenos tiempos y las buenas personas, así que... Con eso nos quedamos. Bueno, te voy a preguntar por dos momentos que son claves. Uno es ese debut de Liga Femenina 1. Cuéntame cómo se fragua, porque si me dices que eres nerviosa, me imagino que ese día también habría nervios, ¿no? Pues mira, esto es lo que pasó. Fue 31 de diciembre y el 1 me llamó Mario diciendo, ¿puedes venir a entrenar? No sé qué. Y yo ahí por 1 de enero, ¿cómo voy a ir a entrenar? Bueno, pues ya fui. Y luego el 2 de enero o el 3, no sé cuándo fue, Liga Femenina iba a jugar en Zaragoza. Y mis padres y yo, pues íbamos a ir a ver, a Zaragoza. Pues sin más, a ver. Y de repente, en el entrena, el 1 de enero, me dice Mario, bueno, pues quiero que vengas con nosotros a jugar. Y yo, ay, por Dios, iba a ir a ver. Bueno, pues ya fui y estuve en el banquillo, en el partido, pues nerviosa. Y yo pensaba, no voy a jugar, estoy aquí. Sin más, pues, por si acaso. Y de repente Mario dice, Anne. Y yo, ¿cómo que Anne? Ya voy yo. Y mis padres detrás mío, bueno, no dijeron nada, pero después del partido, mi madre dijo, ay, que me echan a los leones, ay, por favor, mi niña. Pero bueno, yo me lo pasé bien. Estuve un poco nerviosa, pero yo hice, pues pasé el balón y lo que tenía que hacer en ese momento. Y ya está. Ya me acuerdo, que fue muy tenso. Y además estaba defendiéndole a Gaby Ocete. Me acuerdo perfectamente que leí de una falta primer segundo. Pero fue una buena experiencia. Oye, pero además te pillaba de paso. Pues si vayas a ir a verlo, pues ya, pues se juegan unos minutitos y ya está, ¿no? Que tampoco no hay problema, ¿no? Sí, sí. Pero sí, fue muy agradecida de esa oportunidad. O sea, que por lo que veo, eres aficionada también. Que siempre ibas a ver los partidos y muy enchufada, ¿no? Con el equipo. Sí, muy. Iba a entrenar todos los martes, en las semanas. Y bueno, pues me gustaba ver el baloncesto y pues iba a verles. ¿Qué recuerdas de esos primeros entrenos con ellas? Porque claro, son cosas que no has conocido, entiendo. Que no habías conocido por aquel entonces. O el estar ya con jugadoras profesionales que se dedican íntegramente a esto. Y bueno, un nivel pues infinitamente superior al que te has podido encontrar antes, ¿no? Sí, sí. El nivel era espectacular y todavía es. Pero sí, yo me acuerdo que el primer entrenamiento estaba muy tensa. Yo pensé que ya se me había olvidado pasar el balón. No sabía si estaba haciendo bien, mal. Pero sí, aprender de, sobre todo las jugadoras como Nayara Diez, que siempre ha sido mi, bueno, pues siempre un modelo a seguir, ¿no? Y pues entrenar con ellas pues era un poco, pues me imponían y así. Pero ella es muy maja siempre intentando que yo esté bien y sí. ¿Y el momento de Copa de la Reina? Ay, bueno. Ay, sí que me lo pasé muy bien. Estaba con Ichi ahora además. Pues Ichi y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Hemos jugado contra, hemos jugado en contra. Y pues me acuerdo de Copa de la Reina, pues era genial. Toda la María Granate ahí. Pero es que ya estando en el maquillo también, yo ya estaba tensa como que si ya hubiera jugado también el partido, yo sola. Sí, esa experiencia, pues jugar en ese campo además del Girona. Y ahí cuando te llama Mario, ahí cuando te llama Mario también te pusiste más nerviosa o no? No, no, no. Pero qué va. Siempre estoy tensa, pero feliz. Es que no sé cómo explicar, pero... Es lo importante, es lo importante. Luego al final de ese año, si no me equivoco, ¿jugas Final Four con el Premio Nacional o ese año no toca? Ay, pues no sé, no me acuerdo. No creo. Bueno, si no te acuerdas, no. Si no te acuerdas, no sé. Es que tenía el recuerdo de aquella Final Four en Baracaldo. No sé si fue ese año o el anterior. No, no jugué en esa manera. Pero me acuerdo que sí tuvieron esa manera. Sí, sí. Bueno, luego llega el verano. Por lo que veo, tenías bastante decidido el marcharte, ¿no? Con cierta antelación. Pero bueno, ¿cómo es el proceso hasta tomar la decisión? Porque lo que me han ido contando tus compis que también están por allí por Estados Unidos es un proceso largo. Documentación, no sé qué. ¿Cómo tomaste tú la decisión y tan pronto? Bueno, pues un año antes de ese verano me escribió un chico y me dijo a ver si quería ir a Estados Unidos, la experiencia, lo de la beca. Y yo dije que no. Directamente, no. No me gustaba ir fuera de casa. Pero luego mi hermano y mi familia estaban diciendo, venga, solo un año de experiencia, no sé qué. Y dije, bueno, vale, venga. Y empecé a hacer todos esos exámenes que hay que hacer para irse para allá. Y pues eso hice, no sé, uno hice en diciembre y el otro en febrero, así. Pero luego tenía que pasar las notas del ISTI al inglés para enviar a NCA. Pero todavía no estaba segura ni que iba a ir ni nada. Estaba haciendo cosas, pues, por si quería ir sí o sí. Y bueno, pues al final dije, venga, pues un año. Pues voy a ir un año y si me gusta, pues me quedo. Y si no, pues ya vuelvo y empiezo una carrera aquí y ya está. Y pues eso, hice todas las notas a inglés y NCA, mandar todas a NCA. Y luego, pues en mayo o así, creo yo, decidí por la uni a qué uni iba a ir. Y bueno, pues desde ahí, pues hasta hoy. Bueno, y además te marchaste para allá, para California. Un destino chulo, ¿no? Sí, una de las razones por las que decidí esa uni fue por California. Sí, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? Pues bueno, la uni muy bonita y los entrenadores me dieron mucha confianza y estaban muy interesados en mí. Entonces dije, pues igual es esta oportunidad y la uni que, no sé, que sea mejor para mí. Eh, magisterio. ¿Eso tenías claro o no? Sí, tenía bastante claro. Me gustan mucho los niños y, no sé, quiero estar alrededor de niños. Entonces pensé que magisterio sería lo mejor para mí. ¿Cómo es la experiencia de hacer magisterio allí? Es para, me imagino que tendrás a alguien conocido que está haciendo magisterio aquí. ¿Es muy diferente lo que te cuentan? Bueno, bastante diferente yo creo que sí. Muchas prácticas ahí no se hacen. Aquí las prácticas se hacen un montón. Pero, no sé, habrá que ver cuando vuelva y cuando me hagan lo de convalidar y eso, pues ya veré que me falta o lo que tendré que hacer aquí. O sea que cuentas con tener que hacer algo más, o sea, no se te va a convalidar la carrera entera. Yo creo que seguramente tendré que hacer algo más aquí. De acuerdo. Bueno, tomas la decisión, te marchas para allá y he podido ver que en los últimos días también has hablado con nuestro compañero Joaquín, del DEYA, y te has contado que los primeros cinco meses, complicados, ¿no? Sí, muy complicados. Bueno, pues yo llegué ahí y pensé que sabía inglés, pero no sabía. Tú sabes inglés, pero no el nivel que tienen ahí. Claro, cuando yo estaba hablando con gente, pues entendía lo que me decían, pero luego expresarme yo era muy difícil porque no encontraba una palabra que quería decir. Y bueno, pues hacerme a la cultura, a la gente de allí, cómo actúan y todo eso, pues sí que me costó un poquito. Ana, en materia de cultura y eso, de lo que hablas, de cómo actúan, ¿cuáles son las grandísimas diferencias? Así que has dicho, ostras, esto sí que no me lo imaginaba yo. Sí, pues la gente es muy individual, hace cosas a su aire, es muy diferente. Yo no puedo estar sola, bueno, a ver, sí puedo estar sola, pero yo quiero estar con gente, pues relacionando, pues hablando y así, pero ellas, pues, son diferentes, gente es muy diferente allí, pero es diferente cultura también, claro. Pues la gente, por ejemplo, cuando está comiendo, pues no es sentarse y hablar con gente y comer y así. Ellos van a un restaurante a comer y luego irse seguido y ya está. O sea, no hay sobremesa, ¿no? No hay sobremesa. Nosotros nos sentamos, estábamos hablando ahí un rato y así. Todas esas cosas te impactaron, ¿no? Sí, sí, un montón. Y te iba a preguntar por el uso del inglés. Decías que, bueno, que tú no llevabas mal nivel, pero que luego te costó mucho. ¿Te costó no solo para la uni, también para el básquet o más en tema académico? Pues, me costó mucho cuando estaba con amigas y así también, porque igual me decían, venga, vamos a ir con estos, a hablar, no sé qué. Y yo decía, no, yo no puedo, si no entiendo, ¿por qué voy a ir? Estoy mirando así, como a las vacas al tren. Pero en la uni, bueno, ya me ayudaban los profesores y así, entonces no era tan difícil, pero a veces cuando escuchaba al profesor, pues tenían diferentes acentos o hablaban muy rápido, no pronunciaban tanto como yo. Entonces, pues era difícil, pero con ayuda ya fui poco a poco, pues mucho mejor, pero... Anne, cuéntame cómo es una semana tuya. Cómo es más o menos, porque te he leído también que, claro, le has tenido que meter mucho a las pesas y, bueno, entrenar, evidentemente, más que lo que entrenabas antes de marcharte. ¿Cómo es una semana tuya allí, una semana de competición, vamos a decir? Bueno, pues una semana de competición es, solemos tener partidos los miércoles y los sábados. Entonces, tenemos entrenamiento lunes y martes y luego entrenamos otra vez el jueves y viernes y solemos tener pesas tres días a la semana. Si tenemos partido el miércoles, solemos tener lunes o si no, a veces lunes y martes y luego los viernes siempre. Pero sí, muchas pesas, una hora de pesas y luego entrenamiento, pues dos o dos horas y media. Pero sí, que muchas horas. ¿Qué tal lo llevas lo de las pesas? ¿Te gusta? ¿Le has cogido cariño o todavía no? Mi primer año, no muy bien, no me gustaba nada, no quería ir. Pero el segundo y tercer año, pues sí que ya me gustan más porque veo como que me ayudan cuando juego y así. Entonces, pues sí, sí que me gustan un poco más. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo puramente baloncestístico. Bueno, directora de juego desde siempre, ¿no? Eso, base desde siempre. Sí, base desde siempre. Y es la posición que siempre te ha gustado, es decir, tú siempre te has visto identificada con gente que has visto que jugaba al base o no sé, o cómo te ha llegado. Al final, también me imagino que por cualidades físicas también es el que más te encaja, ¿no? Claro, que yo de pivot mucho no podré hacer. Pero sí, pues siempre, no sé, desde pequeñita, como era muy pequeña y rápida y manejaba bien el balón, pues siempre había sido base. Y desde entonces hasta ahora siempre me ha gustado ese rol y pues me gusta mucho tener el balón en las manos y pasar. Y yo creo que con el misión de juego también, pues ser base, pues también ayuda. Entonces, pues no sé, me gusta la posición. ¿Y el ser zurda te ha ayudado o qué? Uy, pues eso es una historia muy rara porque yo no soy zurda para nada. Soy diestra para todo. Para todo, todo. Para votar también, diestra, bandejas derecha mejor. Pero no sé, yo creo que cuando empecé a jugar baloncesto en Laicastola, pues una de mis entrenadoras era zurda. Entonces yo estaba viéndole a ella cómo tiraba, pues yo también empecé a tirar así. Y pues entonces creo yo, porque si no, no tengo ninguna explicación. José, es curioso, ¿no? O sea, escribes y todo con la derecha, ¿no? Todo derecha, chutar con la derecha, todo derecha. Bueno, pues fíjate, mal no te va, porque las metes bastante, ¿no? Con la izquierda. Bueno, las metas algunas. Bueno, te iba a preguntar si tenías algún, alguien en el que te fijaste, alguna jugadora concretamente. Me has comentado el ejemplo a seguir de Nayara, pero no sé si además de ella, pues tanto Guernica como igual en otros equipos, tenías a alguien en el que tú te fijases concretamente a decir, ostras, a mí me gustaría jugar como esta jugadora. Bueno, pues cuando era muy pequeña, pequeña, pues yo estaba en el Guernica y todavía estaba quizás con García en el equipo. Y yo me acuerdo, yo quiero ser como ella, quiero jugar como ella y siempre pensaba. Pero sí, hay un montón de jugadoras que veo y digo, ojalá ser como ella, pues como Laia Palau o Silvia Domínguez, esas dos son muy, muy buenas. Pero sí, y Zasko, pues yo cuando era una enana, pues siempre decía, quiero ser como Zasko. Además, Laia es zurda, como tú. Te iba a preguntar qué aspectos se trabajan más del baloncesto en Estados Unidos o en qué tú notas que has progresado más. Bueno, en los vídeos que estamos viendo, todo el rato penetrando, con mucho tacto en esas finalizaciones, también pasando el balón. Bueno, has sido líder de asistencias los tres años que has estado ahí del equipo. ¿En qué aspectos de tu juego tú notas que has progresado más? Bueno, pues yo creo que he progresado en, pues en cambios de dirección o cambios de ritmo, porque yo antes, pues yo corro mucho, soy fast, iba a decir, rápida. Es que tengo un lío de idiomas ya. Bueno, pues que soy rápida, entonces que yo ya iba a correr, correr y ya está. Y llegar antes que los otros, pero claro, cuando llegué allí, pues obviamente hay gente que corre mucho también y que es muy rápida. Entonces así no iba a ganar a nadie. Y pues he aprendido a cómo cambiar el ritmo, a cómo cambiar de... No sé, de dirección, ¿no? De dirección, eso. Y pues nuestro baloncesto en mi equipo, el entrenador tiene una filosofía muy diferente. Es triples y bandejas. ¿Tiros de dos? No. Entonces, pues esos tiros de dos que yo hacía aquí, pues eso he cambiado también. Ahora soy más de tres. Antes también era, pero ahora entramos un montón. Tiros de tres, un montón. Y finalizaciones con contacto. Pero si hay individual, no solemos hacer muchas cosas. Eso solemos hacer en verano. Ahora estaríamos haciendo esas cosas. Pero lo que hacemos es entrenar más como de equipo. O sea, en post-temporada os centrais más en trabajar y durante la temporada a machete a ganar partidos, ¿no? Eso es. Bueno, no os ha ido mal. Joder, tenéis un equipazo. Cómo has encajado en el equipo, al final también es diferente. Bueno, te iba a decir que es diferente porque, claro, cada año van cambiando las jugadoras, ¿no? Pero, bueno, habéis formado un bloque bastante conjunto y bastante bueno. Ay, espera, que se ha cortado. No te preocupes. Digo que habéis formado un bloque bastante bueno, a pesar de que, claro, en las universidades también cambian las jugadoras cada año, ¿no? Sí, es muy difícil tener un equipo muy bueno durante cuatro años seguidos. Porque la gente se va, se gradúa y viene gente nueva y no sabes si has acertado o no con las nuevas jugadoras. Pero este año sí que íbamos a tener un muy buen equipo, pero las dos pibos que hemos tenido se han lesionado, las dos. Nos han lesionado las dos y pues teníamos un equipo muy pequeñito. Y empezamos muy bien y todo eso. Luego fuimos para abajo en pico, pero luego ya al final también hicimos, pues acabamos bien. Pero sí, no ha sido la mejor temporada, pero creo que el siguiente año vamos a tener un muy buen equipo. Si no tenemos ninguna lesión y eso. Y que te esperas mucho del año que viene, ¿no? Sí, el año que viene yo creo que vamos a tener un muy buen equipo. Pero, claro, habrá que trabajar y todo eso. Entonces, ya veremos a ver. Te voy a preguntar por una semana concreta. Tuviste una semana en enero del año pasado que hiciste tres partidos en siete días, con ahí unos numerazos, saliste en Gigantes del Básquet. Bueno, joder, que te reconozcan en medios, pues, tanto como Gigantes, que es una revista que creo que lee prácticamente todo el mundo que estamos aquí metidos en el mundillo del básquet. ¿Qué es para ti? Y además haciendo esos numeracos, ¿no? Hiciste 14 puntos, 5 asistencias. Al siguiente día solo hiciste 23 puntos y 6 asistencias. Y al siguiente día solo hiciste 27 puntos, 6 asistencias y 6 recuperaciones. Solo. Pues sí, no sé. Fue una semana muy buena, no sé. Pero sí, que cuando vi la noticia y todo eso, pues, estuve muy contenta y decía... Nunca había imaginado que hubiera estado, bueno, pues, que hubiera, que habría aparecido en Gigantes o en KIA, en Zona Básquet o eso. Si yo, pues, ahí solo aparece gente muy famosa y así. ¿Y yo qué hago ahí? Pero sí, muy contenta y muy agradecida de que me hayan puesto en esa revista y en KIA. No sé si esa semana desayunaste algo diferente o... No sé. Ni idea. No sé qué pasó. Bueno, te voy a preguntar, el año que viene, me has dicho, vais a tener un equipazo, bueno, tú tienes claro, por lo que veo, que quieres volver, terminar la carrera allí, ¿no? No sé si ahora mismo tienes alguna información de cómo está el tema, pero bueno, me imagino que esperas que para septiembre, pues, poder volver, ¿no? Pues sí, supuestamente teníamos que estar ahí en agosto para empezar ya con la pretemporada y todo eso, pero ya tengo el vuelo cogido y todo, pero no sabemos nada, como todo el mundo no sabe nada de los aviones y todo eso. Pues sí, sí, de momento que el 1 de agosto tenemos que estar ahí y que eso, que empezaremos la pretemporada, pero nada más. ¿Y después? ¿Después del año, quieres decir? Pues después de que acabe la carrera y todo eso, pues quiero volver a casa porque ya ha hecho de menos estar con mi familia y amigos y todo eso. Pero sí, pues yo querría seguir jugando al baloncesto y pues donde sea, donde me quieran. Bueno, Anne, California muy bien, pero Guernica... Ya, es que, jo, el tiempo en California supera esto, ¿eh? Pero es que el encanto de Guernica, pues es que no tiene California. Está algo mejor, ¿no? Algo mejor el clima. Sí, un poquito así. Bueno, pues nos podemos imaginar entonces a una Aneolaita del futuro jugando a baloncesto y tratando de jugar bien, ¿no? Sí, claro. Quiero seguir con mi carrera baloncestista, como se diga, y eso. Y pues ya está, seguir jugando hasta que no pueda más, hasta que mi cuerpo no pueda. Bueno, pues entonces seguro que tras un año muy bueno que vas a tener en la uni, seguro que te tenemos de vuelta aquí para disfrutar de tu basket. Y si es en Guernica, mejor. Vamos, para una guernicarra en Guernica, no sé qué más se puede pedir, ¿no? O sea, lo veo complicado. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, todo se andará. Es que ricas con Anne por habernos atendido. Y nada, pues mucha suerte y que todo vaya fantásticamente bien. Y que todo siga bien, por supuesto, ahora, que estamos ahí todos con bastante incertidumbre. Igualmente.